Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hipotizados. Hoy vamos a ver qué novedades trae ese nuevo iOS 4.2, iOS que vamos a ver dentro de poco, en el mes de noviembre, y que actualizará todos los dispositivos multitáctiles de Apple, excepto aquellos que no son compatibles con la versión 4, y aquellos que son compatibles a medias, como el Touch de segunda generación o el 3G, el iPhone 3G, pues se quedarán a medias, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un iPhone 3GS, que es totalmente compatible con las novedades, el iPhone 4, el Touch de tercera generación, el Touch de 4, cuarta generación también va a ser compatible con todas estas novedades. Bien, lo primero que cabe destacar, lo que ya comentamos en su día, tenemos la posibilidad de coger e imprimir desde las aplicaciones, ahora mismo solo las del sistema, pero a partir de que salga la versión definitiva, pues todos los desarrolladores van a poder presentar sus aplicaciones, y utilizar el servicio de AirPrint, que ya vimos en su día, ¿de acuerdo? La opción de imprimir, que nos permite seleccionar una impresora, ya sea a través de compartir e impresora en el Mac, una impresora USB normal, una impresora ePrint de HP, o de la lista compatible de Apple, etc. Tenemos diferentes posibilidades, no nos vamos a quedar sin imprimir. Pues el iPhone, igual que el iPad, como ya hemos visto, tiene esta característica. Se hace una actualización general de todas esas aplicaciones, tenemos actualizada la aplicación de notas de voz, tenemos ciertas mejoras de aplicaciones que podrían dar algún pequeño problema, y tendremos otras novedades un poco más vistosas, ¿de acuerdo? Tenemos mucha mejor duración de la batería, con el uso de las distintas redes y de la multitarea, ¿de acuerdo? Aquí seguimos haciendo la multitarea, como podéis ver, ¿de acuerdo? Con todas las aplicaciones, un mucho mejor rendimiento también en Game Center, ¿de acuerdo? Bien, y entre las novedades, pues podemos destacar que ahora en Safari, la opción de búsqueda, que nos permitía buscar entre nuestros buscados, no solo nos va a permitir buscar entre el resultado que queramos buscar en Google, sino que si nos fijamos, vamos a hacer una búsqueda, si nos fijamos ahora tenemos la posibilidad de buscar resultados en esa página, es decir, el texto, igual que podemos hacer con el Safari de escritorio, pues tenemos la posibilidad no solo de buscar un resultado en Google, sino, o en el buscador que tengamos, que si no, también vamos a poder buscar esos resultados a tiempo real, vamos a borrar unos caracteres, y como veis, se actualiza a tiempo real, con lo cual, buscar esa palabra en toda la página que se nos muestra, la página de resultados de Google, también nos permite. Esa sería una de las opciones entre las distintas mejoras. También disponemos de la posibilidad, aquí veis las notas, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de acudir a los ajustes, y si vamos a notas, tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de letra, así, si acudimos, podemos ver que el tipo de letra ha cambiado, ¿de acuerdo? Son las distintas opciones que encontramos en la actualización, nos van a resolver bastantes problemas, y también en el apartado gráfico encontramos ciertos detalles, que nos van a permitir que los gráficos no se queden atascados, que manejemos con bastante soltura el dispositivo, que hay que recordar que con la versión inicial, pues atascó bastante dispositivos 3G, en el 3GS tampoco que fuera muy fino. Esta actualización viene para solventar ciertos problemas, para ser compatible con AirPlay, con AirPrint, la opción también de impresión que hemos visto, e implantar toda una serie de mejoras gráficas, y de mejoras del sistema. Bien, pues como veis, esto es la nueva 4.2, que también va a actualizarse en nuestro iPhone, en nuestro Touch, y que nos trae ciertas mejoras, ciertos detalles que en conjunto, hacen que el iOS todavía sea mucho mejor. Realmente donde mayor impacto vamos a tener es en el iPad, al verlo funcionar con un iOS 4, ¿de acuerdo? Pero el iPhone, el Touch, el iPhone 4, tampoco se quedan atrás, ya que estos pequeños detalles al final se acaban notando. Bien, pues esto es todo, nos vemos en un próximo vídeo.